Pues ya tenemos aquí de nuevo la nueva campaña del Bono Venda. Tal y como ya anunciábamos hace unas semanas, desde el Ayuntamiento ponemos en marcha una nueva edición del Bono Venda, iniciativa encaminada a incentivar las compras en los comercios de nuestro municipio. El Ayuntamiento, en colaboración con Forland, la Agencia de Desarrollo Local de Musquiz, y Sureki Musquiz, que es la Asociación de Comerciantes y de Hostelería del municipio, hemos impulsado la campaña Comprar en los comercios de Musquiz tiene ventajas. Para ello, emitimos 2.800 Bono Venda para canjear los establecimientos adheridos a esa campaña. En esos establecimientos hay un listado de los establecimientos, tiendas y demás que se han adherido a la campaña. Como novedad este año, los bonos se deben adquirir en las oficinas de Forland, de 9 a 2 de la mañana. Tienen un valor de 20 euros y realmente se pagan al precio de 10 euros. Nuestros vecinos y vecinas podrán ahorrar un 50% del valor de sus compras. Bien, existen, como hemos dicho, diferentes establecimientos de alimentación, restauración, peluquería, librería, ferreterías, farmacias… Todas ellas están adheridas a esta nueva iniciativa. Los interesados, como os decía antes, podrán comprar los bonos en las oficinas de Forland, que están situadas en el edificio Meachari, en la segunda planta, a partir del próximo día 2 de noviembre. Pese a que la iniciativa se inicia el 1 de noviembre y acaba el 15 de diciembre. Al ser festivo el 1 de noviembre, pues bueno, se puedan empezar a comprar esos bonos a partir del 2 de noviembre. Con esta iniciativa, el ayuntamiento lo que pretende es apoyar al pequeño comercio, incentivar la compra en el sector comercial, osterero y de servicios, y para que todas las personas consumidoras se beneficien de un ahorro al hacer sus compras. Es una campaña que se viene repitiendo ya todos los años y el año pasado tuvo una actuación específica y especial por los motivos ya de todos conocidos. Y ahora estamos volviendo, de alguna manera, al modelo tradicional. Pero sí que me gustaría insistir en dos cambios fundamentales. Primero, el lugar de recogida de los bonos. Los bonos se van a recoger, se van a repartir en las oficinas de Forland. No se van a distribuir en ninguna entidad financiera, ni tampoco se van a repartir directamente en los comercios. Y, segundo, una cosa muy importante. El usuario, los vecinos de Musquitz, vecinas de Musquitz que hagan su dinero, no van a tener que desembolsar ninguna cantidad por tener derecho a acceso al bono. Solamente desembolsarán el dinero en el momento de hacer la compra. Y eso sí que es importante. A su vez, también, la consecuencia es que si algún bono queda sin usar, no se va a poder recoger ningún dinero porque no ha habido desembolsos de dinero. ¿Persona cuánto se puede pedir? Hasta 10. Hasta 10. Hasta 10. Y tienes que identificarte con tu DNI y a qué comercio vas a ir. Y son, puedes hacer máximo cuatro por comercio, puedes tener cuatro, cuatro y dos. En una familia, cualquier miembro de la familia puede tener derecho a acceder al bono. O sea, que tampoco es una cosa restrictiva. Es por ciudadano y por ciudadana. Y, simplemente, animaros a todas y a todos, porque creemos que esto es algo positivo, primero para los clientes, vosotras, vosotros que vais a ir a los comercios, y, sobre todo, para nuestro pequeño comercio, para que de aquí a mediados del mes de diciembre, pues pueda tener un mayor volumen de ventas y todos salgamos beneficiados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!